Sí, bueno, hoy de nuevo en Ciudad Cultural, jugando con los carroceros, con un juego que se llama Hablemos de Todo. Es el tercer año que lo hacemos y bueno, da muy buenos resultados con los chicos porque se prenden, se divierten mucho y nos da la oportunidad de darles premios también para acompañarlos, digamos, para que se diviertan un rato. ¿En qué consiste Hablemos de Todo? Hablemos de Todo es un juego de preguntas y respuestas para carroceros, para la edad de los chicos, que trata sobre temas de actualidad, como por ejemplo ciberbullying, acoso en línea, cuestiones de seguridad en redes, ahora incorporamos también cuestiones de ludopatía infantil, el tema de las apuestas en línea y las cuestiones de seguridad que con eso conlleva. ¿Y hay mucha participación? Sí, sí, ya vamos en la cuarta ronda y más o menos son cuatro colegios por ronda, así que debemos ir al colegio número 20 ya. ¿Cuáles son los premios? Trajimos gaseosas, chocolates, papas fritas, caramelos, bueno, lo que les guste a los chicos, así que salen felices. La verdad que es un gusto poder estar acá en Parque Cerrado, en este hermoso predio que tiene nuestra ciudad, que es la Ciudad Cultural, donde se está celebrando una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde podemos ver a jóvenes de toda la provincia, jóvenes de distintos establecimientos escolares de nuestra ciudad y de otras ciudades del interior de la provincia, compartiendo, pasando un buen rato, que creo que es lo que la fiesta da o la fiesta demuestra, la posibilidad de confraternizar, la posibilidad de tener valores que compartir, la posibilidad de esforzarse mutuamente en pos de un proyecto, en pos de una iniciativa. Y en ese sentido, también trabajando algunas cuestiones que nos parecen importantes, como generar conciencia en todo lo que tiene que ver con el bullying, con el ciberacoso, con la posibilidad de defenderse y de tener herramientas al respecto. El trabajo que viene desarrollando tanto el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, como la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio, creo que es muy importante en eso, y el Consejo Deliberante, en este caso, sumándose y acompañando a los chicos, haciendo de esto un juego, de esto una actividad lúdica que nos permita enseñar, que nos permita formarse y, por supuesto, también recibir premios para los canchones. A veces más fácil que la actividad lúdica entre que la educación propiamente dicha. Hay que buscar herramientas, creo que es fundamental, y cada herramienta sirve en un determinado contexto. En este sentido, estamos con los jóvenes justamente en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y creo que esta es una buena herramienta para dejar conceptos, dejar valores, y por supuesto que luego seguramente tiene que ser todo esto reforzado en los establecimientos escolares, a través de la educación formal y, por supuesto, también en todo lo que es la currícula escolar, que tiene ESI, que tiene estos conceptos que estamos también, de alguna manera, proyectando.